Estamos arrancando la semana. ¿Cómo te va, Cassandra? Buenas noches. Buenas noches, Chiqui. Un placer, como siempre, acompañarte. Pero sobre todo, un placer acompañar a nuestra audiencia una semana más de este 2020. Una semana menos y ya prácticamente cerrando este mes de agosto. Cerrando el mes, pero comenzando la semana. Exactamente. Y a punto de arrancar también la novena temporada de esta serie 2020. Porque cada día, cada semana de este 2020 es así, una novedad. Así que nosotros acá tenemos mucha información para compartir con ustedes. Así que arranquemos ya. Muy bien, comenzamos. Y la policía detuvo a una persona acusada de matar a varias puñaladas a su pareja en la zona de J. Augusto Saldívar. Según los datos, el nuevo caso de feminicidio tuvo como base los celos del hombre. En la mañana de este domingo, policías de investigaciones trasladaron para su declaración ante el Ministerio Público a Denis Flecha, el joven de 20 años que sería el autor del homicidio de su pareja Gloria Diana Ferreira, de 20 años. La joven fue encontrada muerta en su cama por familiares quienes fueron a buscarla. Después de cometer el homicidio, el joven buscó primeramente ayuda con sus padres y posteriormente huyó hacia la rica donde tiene familiares. Denis dice ahora estará arrepentido. ¿Estás arrepentido, Denis, de lo que pasó? Sí, señor. La querías mucho, Denis. ¿Qué le decía la familia, Denis? Dime, perdón. La policía informó gracias a los datos que aportó el padre del joven que se pudo llegar a él y alarma que utilizó para acabar con la vida de su joven pareja. La chica, en este caso nuestra víctima, entró en el sanitario y ahí dejó su teléfono en la cama y en ese momento llegó un mensaje en ese teléfono para la chica, ¿verdad?, de parte de otra persona, supuestamente, que sería un novio suyo, ¿verdad? También, según lo que manifestó él. Entonces empezaron los reclamos, ambos estaban un poco tomados, ya vamos a decir, consumieron bebidas alcohólicas y ese fue el comienzo de la discusión y en un momento dado no quiso salir más del sanitario, entonces este señor echó la puerta al baño y ahí, supuestamente, lo que él manifiesta es que le asfixió primeramente con la mano, ¿verdad?, y que posterior le trajo en la cama y que ahí le clavó con un cuchillo. La fiscalía de J. Augusto Saldívar investiga el caso y en las próximas horas se dispondrá la imputación del joven. Una mujer sufrió una herida cortante en la cabeza con un cuchillo, presuntamente por parte de su pareja sentimental. Esto ocurrió en plena vía pública y el supuesto autor de este hecho quedó detenido. Una mujer de 36 años identificada como Lourdes de Jesús Alvarenga Domínguez fue encontrada atendida en el suelo por agentes de la comisaría 18 de Areguá en la tarde del domingo. La misma presentaba una herida cortante de consideración en la cabeza producida por un arma blanca. Desde la policía refirieron que supuestamente se registró una discusión entre la mujer y su pareja, un hombre de 28 años de edad en la calle 13 de noviembre de la compañía de Yutú de la misma ciudad. La policía detuvo al hombre luego de que varios testigos del ataque a la mujer hayan sindicado a la pareja de esta como el supuesto autor de la agresión. La víctima fue trasladada hasta el hospital de Luque donde fue asistida, mientras que el supuesto victimario quedó detenido. Siguen matando a mujeres en nuestro país y enlutando a familias enteras. Los casos de feminicidio están aumentando. Desde el observatorio de la Fiscalía muestran cifras alarmantes. Agosto del 2020 queda marcado por tres familias inlutadas a causa de feminicidios. Las víctimas más pequeñas tienen apenas siete años, luego de una joven de 16 años y una mujer de 23 años. Pero no son los únicos casos. En lo que va del año suman un total de 24 víctimas de feminicidios, cifra que se mantiene en el mismo promedio comparado con el año pasado. Los casos van en aumento. El observatorio con el que cuenta el Ministerio Público en la ciudad señalan que las edades de las víctimas se dividen así. De 0 a 13 años, dos víctimas. 14 a 17, dos víctimas. 18 a 40 años, 13 víctimas. 41 a 66 años, siete víctimas. Total hasta el 29 de agosto del 2020, 23 víctimas piden que los casos de violencia hacia las mujeres sean denunciadas y sobre todo reflexionar como sociedad el daño que le hacen a una familia donde hay hijos y independencia. Los casos de violencia hacia la mujer, recepcionados solamente en Asunción en la Unidad de Violencia Familiar en lo que va del año, superan 2.300 casos. Un anciano de 84 años sufrió un violento asalto en San Pedro. Fue brutalmente golpeado y maniatado. Esto ocurrió en la noche del pasado miércoles. Don Pantaleón Ferreira, un hombre que vive solo en la ciudad de General Aquino, departamento de San Pedro, fue brutalmente golpeado por hombres que llegaron en la noche del pasado miércoles. Aproximadamente tres personas llegaron hasta la vivienda de este hombre, bajaron la llave de la energía eléctrica y atacaron al hombre. Le propinaron varios golpes en distintas partes del cuerpo, lo maniataron y posteriormente se alzaron con la suma de 800.000 guaraníes, una desmalezadora y un revólver. La víctima formuló la denuncia ante la comisaría de la zona. El caso ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. Siete allanamientos fueron realizados este sábado en el departamento de San Pedro, en busca de los presuntos sin tierras quienes asesinaron a un productor. Una comitiva policial y tres fiscales realizaron siete allanamientos en la madrugada de este sábado en busca de los supuestos sin tierras quienes asesinaron a un productor e hirieron a otro en la colonia Andes Barber. La búsqueda fue infructuosa y existen 17 órdenes de captura contra los mismos, quienes ya están plenamente identificados. Un hombre intentó asaltar una farmacia en la ciudad de Capiatá en la noche del viernes. Los vecinos se dieron cuenta del pedido de auxilio de la víctima y fueron hasta el lugar y terminaron reduciendo a golpes al asaltante. La tranquila noche del viernes en el barrio Kennedy de Capiatá se vio interrumpida por los pedidos de auxilio de una trabajadora de una farmacia que está ubicada sobre la calle Teniente Salinas Casi y Las Margaritas. Según la víctima del asalto, un hombre llegó hasta la farmacia alrededor de las 20 horas y en un primer momento se hizo pasar como cliente. Segundo después la amenazó con un cuchillo y le exigió el dinero que había en la caja. La mujer del susto quedó paralizada. Segundo después, otros clientes entraron a la farmacia y se dieron cuenta de lo que estaba pasando por lo que el asaltante terminó tomando el celular de la mujer y salió del local. El detenido fue atacado de manos y pies por los vecinos y fue identificado como José Abraham Franco de 26 años, que no cuenta con antecedentes. Los agentes del puesto policial 1 del barrio Kennedy acudieron de inmediato ya que el asalto se produjo solo a 150 metros de la dependencia policial. Para luego darse a la fuga, ¿verdad? En ese momento esta gente se percatan y empiezan a alertar a los vecinos y en una reacción rápida y conjunta de esta gente, entonces lograron reducirlo ya que al intentar abordar la motocicleta, el mismo no le arrancó. Por lo tanto, ese tiempo se utilizó para que se le pueda prender. En Yenbuy, un delincuente simuló tener un arma para asaltar una farmacia ubicada sobre la ruta acceso sur. El hombre se terminó llevando cerca de 5 millones de guaraníes. Luego de entrar al local y fijarse que solo había una trabajadora, el delincuente decidió pasar rápidamente al otro lado del mostrador para amenazar a su víctima. En todo momento amado con sacar un arma que tenía entre la ropa para llevar a la mujer hasta la parte trasera del salón y evitar alguna reacción. Luego el asaltante volvió hasta la caja registradora y sacó todo el dinero para cargarlo en sus bolsillos. Finalmente, cuando se disponía a salir, fue perseguido por su víctima, pero tras escapar a las corridas, logró darse a la fuga según la denuncia que realizaron los encargados en la farmacia. El monto que se llevó este solitario delincuente rondaría los 5 millones de guaraníes. ¡Gracias!